Además de Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, otros nombres de personajes ligados al poder en México surgieron durante el juicio en Nueva York contra Kate Ranieri, uno de los fundadores de la secta que esclavizaba sexualmente a mujeres, NXIM. De acuerdo a la agencia Notimex, al nombre de Rosa Laura Junco, hija del fundador del grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, durante el juicio a Ranieri, se suman el de otras mexicanas involucradas como Loretta Garza, Daniela Padilla, Camila Fernández y Mónica Durán. Una investigación que realizó y publicó en New York Times reveló que mexicanos pudientes como Emiliano Salinas y Rosa Laura Junco, pertenecían a la agrupación que victimizó y esclavizó a mujeres. Además Lauren Salzman, ex amante del considerado gurú, y las actrices ahí son Mackie Nicky Klein, fueron señaladas junto a Junco como maestras del primer círculo de la organización dominante Oversumisive, 2, rama oculta de NXIM creada a fines de 2016. Lauren Salzman, amante de mayor antigüedad de Ranieri, declaró ante la Corte Federal del Distrito Steam Brooklyn que dos tenía como objetivo alcanzar 100 esclavas sexuales con el apoyo de mexicanos. Salzman acusó que Junco compró una casa en Alfmon, Nueva York, y se autodenominó Sorority House, es decir, residencia exclusiva para mujeres y nombre tomado de las casas empleadas en las fraternidades universitarias estadounidenses. La hija de Nancy Salzman, cofundadora de NXIM, confesó que Rosa Laura Junco y otras seis integrantes de dos, entre ellas cuatro mexicanas, se desnudaban y posaban juntas frente a una cámara, se les fotografiaba el tatuaje cerca de la pelvis y las imágenes eran enviadas a Ranieri. Corte Federal del Distrito de la Corte Federal de la Corte〜